Zaragoza ha confirmado la lesión de Nate Linhardt, que ya se perdió el partido ante estudiantes por este motivo. El alero estadounidense sufre una micro rotura fibrilar en el glúteo y es baja para el encuentro ante el Vasconia y duda para el siguiente ante el Gran Canaria. Las lesiones asolan la línea exterior del equipo y los pivots deberán asumir más responsabilidades ofensivas. Han salido derrotados. Con la tranquilidad de ver el descenso a cuatro triunfos, el equipo quiere sacar su mejor versión ante un rival que jugará los cuartos de final de Euroliga. Con Joan Sastre y Nate Linhardt lesionados, Robin Benzin volverá a ser un jugador fundamental en la anotación exterior. El alemán promedia más de 16 puntos en los últimos cuatro partidos. En baloncesto, el CAI Zaragoza buscará mañana su primera victoria en casa del Vasconia. Sin Sastre ni Linhardt. Los locales, ya clasificados para los cuartos de final de la Euroliga, tienen el objetivo de conservar la cuarta plaza del ACB. Por su parte, el CAI Zaragoza todavía no da por hecha la salvación a pesar de los cuatro triunfos de ventaja con el descenso. Es que no podemos relajarnos. Es que no está hecho. Lo tenemos que tener así de claro. Nosotros necesitamos tres victorias como mínimo para poder estar tranquilos. Y quedan ocho jornadas. Si quedasen cinco jornadas, te diría, bueno, tendría que darse una carambola muy rara. Y aquí ya sabéis de carambolas de otros años, ¿no? Y aquí ya sabéis.